Bien, saludos para todas las personas que pueden ver a través de este video. Miren, hoy estamos haciendo entrega en esta noche al equipo ganador que se llevó el triunfo, aunque todos los equipos fueron ganadores, pero siempre hay uno con uno que resaltan más el primer lugar y el segundo lugar. Nosotros como frente, es verdad que estamos aquí organizados y ya estamos en la iglesia, los que éramos el antiguo cero tarifa, cero contadores y tarifas fijas, le estamos haciendo una entrega de 6 mil pesos al equipo que quedó en primer lugar, le vamos a hacer entrega también de 4 mil pesos al equipo que queda en segundo lugar. Le agradecemos de esta manera. Y le agradecemos de esta manera muy especial a Felipe Fernández, que fue la persona que hizo el donativo por pedido de la directiva de este frente, de lo que era, vuelvo y repito, a cero contadores y tarifa. Le vamos a hacer entrega, a Cristian, a Ángel, a Ángel como capitán del equipo de aquí, y me parece que está el del otro aquí, le vamos a hacer entrega por marco, a los campeones y subcampeones de este torneo que fue maravilloso y sin desperdicio. Le vamos a hacer entrega, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil y 6 mil para los campeones de este torneo del municipio de San México. ¡A ver muchachos! Y ahora le vamos a estar haciendo entrega también a los subcampeones, que yo creo que todos los equipos fueron campeones porque dieron muy buen juego, al que quedó en segundo lugar. Mil, dos mil, dos mil, dos mil quinientos, tres mil, tres mil quinientos, y decían uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro mil pesos. Primeramente, en nombre del equipo Astanga, del estilo Astanga, quedamos en segundo lugar y felicitando al equipo de la Joya Light, un buen trabajo, un esfuerzo demasiado bueno. Este juego de anoche, hasta lo mismo en Paya, estaban asombrados en este juego. Y le damos las gracias del señor, a Miguel, por la entrega de estos cuatro mil pesos, al segundo lugar, del estilo Astanga. Muchísimas gracias. Agradecemos a José Luis, que ante manos de José Luis, se pudo hacer esto posible. Y agradecerle aquí mismo, que gracias a él, tenemos esta bella luce aquí en la casa, y nos estamos alumbrando y nada. Gracias. Gracias.